Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy con un poquito de catarro y un poquito de tos, pero les voy a enseñar a hacer la cura rapidita y efectiva. Ponen en un caldero una vasija y ponen agua, más o menos 4 tazas de agua y le puse 4 sobrecitos de té. No importa que eche los té así sueltos porque todo se va a colar. Le ponen unas cáscaras de cebolla morada y un pedacito de cebolla como están viendo aquí. Le exprimí 2 limones amarillos y este otro también lo exprimí y le eché las cáscaras. También le puse más o menos 6 cucharadas de miel y como ustedes verán lo estoy revolviendo. Entonces, después que hierva un poquito, lo voy a colar. Este cocimiento es muy fácil de hacer, sabe muy rico, aunque ustedes vean que tiene cebolla morada, no le sabe ese sabor y se le sale el saborcito del limón y el miel y la miel. Y es muy, muy bueno para los catarros y la tos. Así que este lo hice porque estoy tosiendo mucho y me siento catarro. Pero cuando me tomo uno o dos tés así, me pongo bien enseguida. Así que recuerda poner a hervir té con limón, miel y cebolla morada. Verás que efectivo, rapidito y delicioso queda tu té. Así que aquí les dejo cómo hacerlo y ya voy a colar mi té para tomármelo y estar bien mañana en la mañana. Besito, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video.